De acuerdo a estudios del Observatorio Mexicano de Enfermedades No Transmisibles, califican a Yucatán con 55.7 puntos en una escala de 0 a 100, quedando en último lugar ya que el promedio nacional en atención a pacientes con diabetes es de 64.5 puntos. Es importante mencionar que en ya varias ocasiones se han publicado las cifras del observatorio y Yucatán no ha podido mejorar su puntaje. Hasta el momento, hasta el pasado 22 de julio del presente año, se habían diagnosticado en el estado de Yucatán 3,146 casos de diabetes mellitus tipo 2. De estos, 1,808 son mujeres y 1,338 son hombres. Esta cifra supera lo acumulado en 2016 a mitad del año. Ahora en Yucatán hay un total de 19,880 personas que viven con diabetes. De ellos, 14,882 son mujeres. Y 4,998 son hombres. Las estadísticas demuestran el abandono que hoy viven los yucatecos en el área de la salud. Telemar Noticias. Telemar Noticias.